Tú sabes qué pasa con el holly Va tramando algo, él dice que Ahora ya lo tiene, va directo Algo que lo quieras, ya sabes que Lo, vamos, responde, eh, es así Muchas más preguntas sin horario de abrir Más de lo que te dan y tú aún por ahí Haz lo que tú debas sin deberme a mí Si me ves por aquí es de Willy Siempre se me ha dado bien eso que no consigues hacer Amo a mi city, que yo quiero lo que quiera Aunque todo sea extraño, aunque yo me quiera ir Es boom y no game, tengo equipo, tengo fans Nunca se está bien, hasta que se está re bien Y ver con quien ver, for the children, for the fans Ya todo es así, ya todos saben que es bien Por el hecho, está hecho por saber eso Por el dicho y eso por poder tenerlo Por eso que fue eso que quiero saberlo Algo de eso, más que eso, no era solo pa' saberlo Tú sabes qué pasa con el holly Va tramando algo, él dice que Ahora ya lo tiene, va directo Algo que lo quieras, ya sabes que Lo que pasa con el holly